¡Hola chicos! ¡Buenos días a todos! A ver, necesito que hoy estéis vibrantes, ¿vale? Con muchas ideas porque desde arriba nos han dicho que tenemos que hacer una película sobre una de nuestras atracciones más clásicas que es Jungle Cruise. Entonces, ahora, necesito ideas, ¿eh? Necesitamos que esto sea todo un éxito. Todos conocéis ya nuestra clásica atracción de Jungle Cruise, entonces necesito que me deis referencias de otras películas de aventuras para que podamos construir una película interesante y sobre todo muy divertida. Entonces, venga, quiero ideas, ¿eh? Bueno, una de nuestras mejores franquicias ha sido Piratas del Caribe. Piratas del Caribe, muy bien, me lo apunto. Podemos meter aquí unos conquistadores españoles. Mira, se me ocurre, así de primeras. Que estén malditos, que haya una maldición ahí, yo qué sé, en el Amazonas mismo. Y les ponemos como los malos, ¿vale? O sea, la gente lo va a entender. A ver, necesitamos unos protagonistas que llamen mucho la atención. Bueno, no sé, a mí me gustó mucho Jumanji. Vale, Jumanji, me apunto. Tenemos que preguntar a La Roca si está disponible, ¿vale? Una de mis pelis favoritas de aventuras es La Momia. Vale, La Momia. Apuntamos que necesitamos una historia de amor entre dos personajes y luego tenemos que meter al hermano de ella, por supuesto. Eso tiene que aparecer seguro. Y además que sea un tío así como muy fino, ¿vale? Que no esté... como un pet fuera del agua, ¿vale? Sí, me gusta. Pero os estáis dejando la mejor película de aventuras de la historia, Indiana Jones. Ah, Indiana Jones, vale. Bueno, lo que podemos hacer es meter a otro personaje que sea malo también, pero que sea un alemán, ¿vale? Metemos ahí a los alemanes, como sea, y también que sean los malos también, claro que sí. Bueno, chicos, muchísimas gracias, ¿eh? Habéis sido de muchísima ayuda. Creo que esto va a ser un éxito, así que ya nos vemos dentro de unos meses. Entonces, yo no sé muy bien qué esperaba la gente, pero me ha dado lo que me ha prometido. He escuchado muchísimas críticas malas sobre Jungle Cruise, no estaba segura de si quería verla o no, pero bueno, las últimas veces que he visto a Dwayne Johnson en películas de aventuras, como puede ser Jumanji, pues la reacción tampoco ha sido demasiado mala. Tenía mis esperanzas, sobre todo por la aparición de Emily Blunt, como ya sabéis, y también porque está dirigida por un español, por Jaume Colette Serra, que ha hecho muchísimas películas, sobre todo más bien suspense y terror, empezó un poco en esa escuela del terror español, pero que después se ha convertido en un director bastante internacional. Además, en esta ocasión, para esos españoles que aparecen en la película, como Los Conquistadores, ha contado con la participación de algunas caras muy conocidas en España, como por ejemplo Dani Rovira o Kim Gutiérrez, entre otros. También podremos ver al actor Edgar Ramírez, Paul Giamatti y Jake Whitehall, entre otros muchos. Os podéis imaginar más o menos lo que nos vamos a encontrar. Esta primera parte de la película nos hace un total homenaje a esa atracción mítica de Disney que es Jungle Cruise. Y sobre todo ese capitán del barco es el que va haciendo los chistes que se van a ir repitiendo también durante la película y que, bueno, también es uno de los ganchos. ¿Qué pasa? Que para aquellos pobres infelices que no hemos pisado nunca a Jungle Cruise, esos chistes como que nos dan un poco igual. Dejando aparte lo local que pueda ser la película, va a interesar mucho más al público estadounidense, o al menos eso creo yo, está lleno de clichés, como os podéis imaginar. Todos esos actores españoles que hacen de conquistadores malos malísimos, como siempre, ¿verdad? Y esos alemanes que también siempre son malos malísimos, claro que sí. Algo que, por supuesto, refleja con mucha objetividad lo que es ahora mismo la sociedad española y la alemana. ¿Verdad que sí? En fin, por ahí podríamos quejarnos mucho, pero bueno, ¿qué les vamos a pedir? En cuanto a los efectos visuales y digitales, creo que se ha hecho un buen trabajo. Me habían comentado por ahí que, bueno, que a veces cantaba mucho y tal. Es verdad que la cantidad de CGI es abrumadora en algunos momentos, pero creo que se ha hecho un buen trabajo. El estudio de ILM se ha encargado de que sea así. Es el mismo estudio que se encargó de los efectos visuales de Piratas del Caribe. Fíjate tú, qué coincidencia, ¿verdad? Y sí, básicamente Jungle Cruise es la mezcla de muchísimas películas de aventuras y también de la reina de África, por supuesto, ese núcleo de origen, incluso también de la atracción de Disney. Por lo tanto, es obvio. Vamos a encontrarnos con unos personajes protagonistas que son calcaditos, calcaditos a los de la momia. Otra coincidencia, seguramente. Unos malos malditos que recuerdan mucho a Piratas del Caribe, también coincidencias. Y Dwayne Johnson que no recuerda mucho a ese personaje que pudimos ver en Jumanji. Tampoco es que haya cambiado mucho la personalidad. El punto más positivo de esta película, sin duda, es la pareja, el binomio, Dwayne Johnson y Emily Blunt. Emily Blunt es un encanto, es imposible no adorarla y hace siempre, siempre un grandísimo trabajo. Y aquí nos hace, digamos, entre comillas, la sustitución del personaje que representó Rachel Weiss en La momia. Se parece mucho. Y bueno, pues también tenemos ahí una pequeña tensión sexual barra romántica, claro, porque esto es una película para todos los públicos. Dejando aparte todas esas coincidencias que podríamos debatir durante horas y horas, al final es una película de aventuras, entretenida para un rato. Y si enciendes el encefalograma plano y no te fijas en las cosas que, bueno, que se podrían mejorar, la película se puede ver. La intervención de los actores españoles no me ha parecido tampoco demasiado desastrosa, es lo que es, que os voy a contar. Y lo dicho, no sé si es que las expectativas del público en general estaban muy altas con Jungle Cruise, pero no sé, yo desde el principio lo que me esperaba era una película de aventuras más bien dirigida para los pequeños y con una mezcla de muchas cosas. Sobre todo cuando vi lo del submarino y el tío alemán ahí, sin venir a cuento, dije, vale, pues esto es lo que hay. No sé, creo que viendo el tráiler uno se puede hacer una idea bastante clara de lo que se va a encontrar. Así que yo simplemente la he disfrutado como una aventura más, que seguramente no volveré a ver. Y si por milagros de la industria tenemos una segunda entrega de Jungle Cruise, seguramente le vaticino un futuro bastante peor que el de la primera parte. Yo entiendo que es muy difícil hacer una película de aventuras nueva y no fijarse en otras referencias míticas de películas que ya han funcionado antes. Pero es que es tan evidente que es que duele en la patata. Han querido hacer ahí un cóctel rarísimo de películas de aventuras y funciona de aquella manera. Tiene momentos divertidos, tiene unos diálogos que, bueno, pues que os podéis imaginar, un sentido del humor muy Disney, muy blanco, sin ofender a nadie. Y pues eso, ya está. No tiene más. Visualmente tampoco es que rompa con todos los esquemas, vemos un poco más de lo mismo. Y quizá esto ha hecho que la gente valore menos la peli porque no es nada original, es lo de siempre y ya está. Para mí ha sido un entretenimiento aceptable y poquito más. Ese trabajo de efectos visuales no me ha parecido tan malo como otras personas, así que creo que el trabajo de ILM ha sido correcto. Por lo tanto, para mí este Jungle Cruise es un 6. Creo que se puede ver, se puede disfrutar. Eso sí, tampoco repitáis muchas veces porque igual se os fría el cerebro. Pero bueno, para verla una vez creo que es suficiente. No sé, que cumple y ya está. No hay que pedirle mucho más. Todas esas referencias cinematográficas son como luces de neón que se ven desde miles de kilómetros de distancia, pero es lo que hay. Ya veremos dónde se coloca esta película después de un tiempo. Como siempre me encantará saber qué opináis sobre esta película porque sí que hay un poco de división. Hay gente que, bueno, como yo, que vale, la ha disfrutado para verla una vez, nice, y otros que la han aburrecido con todas sus ganas. Así que por la parte que me toca de los conquistadores españoles, pues da un poquito de rabia. Al igual que entiendo que a los alemanes ya les deje de hacer un poco de gracia que en Estados Unidos siempre sean los malos y, en fin, que os voy a contar, ¿no? La cultura americana, digamos que no está muy abierta a que Europa deje de ser el viejo continente y se convierta en la Europa moderna, que en realidad es. Os recuerdo que aparte de suscribiros, que es gratis, si quieres colaborar un poquito más con el canal me ayudas mucho y lo puedes hacer haciéndote miembro, dándole al botón unirse que aparece por ahí abajo. Os voy a dejar por aquí algunos otros vídeos que puede que os interesen y nos vamos a ver dentro de muy poquito. Cuidaos, un montón. Y disfrutad del cine. Chao.